¿Pasaste la noche con Miguel Ignacio? Sí. No habíamos quedado en eso. Tenía que convencer a Miguel Ignacio y tú sabes lo buena que estoy convenciendo a la gente. ¿Te has puesto celoso? Tenías que hablar con él, no tenías que hacer nada más. Puede ser. Pero me dieron unas ganas. Yo no te pienso compartir con ese imbécil. ¿Compartir? ¿Y en qué momento me convertí en tu posesión? Claudia, estamos juntos en esto. Sí, estamos juntos. Pero eso no significa que seas mi dueño. Yo te juro que... ¿Qué? ¿Me vas a amenazar? ¿En serio? Yo pensé que eras inteligente. ¿Tienes hambre, eh? El ejercicio siempre me da hambre. Estás disfrutando de esto, ¿no? No sabes cuánto. Y no lo niegues. ¿A ti te gusta estar con alguien que no puedes controlar? ¿Chifa? Maquis. ¿Por eso me invitaste a abandonar nuestro departamento de solteros? ¿Para pasar la noche con Claudia Zapata? Claudia Llanos. Y es mi departamento de solteros. Miguel Ignacio, estás loco. Le disparó a Peter. Pero Peter está vivo. Mató al pobre Mariano Penn Davis. Bueno, forcejearon y se disparó el arma, Raúl. ¿Eso te dijo ella? ¿Y qué me vas a decir del secuestro a Otto? ¿Cómo vas a justificar lo que le hizo a tu pobre hijo? Nos hizo creer que lo habían matado en una explosión. ¡Por Dios, Miguel Ignacio! Soy una bestia. Sí, eres más que una bestia. Es que... No puedo creer. Es que lo derrubí. Me destrozó. Solo quería un poco de compañía. Y apareció esta mujer, pero... Soy una bestia. Soy un Joel González al cubo. Abuelita, disculpa. Ay, muchacho de... Abuela, ¿qué tal? ¿Cómo quieres que te diga si me has destrozado mis meniscos? Ay, 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 ay. ¿Qué pasó acá? Abuelo, abuelo, yo no sabía que la abuelita estaba acá, Pe. Se lanzó sobre mí como una marmota. Ay, hijo, como... Mi pierna, mi piernita. ¿Qué te la rompió? Mi pierna, mi lele. ¿Me permita ayudarla? Yo entiendo algo de eso. A ver, un momentito. ¿Usted me dice dónde viene? ¿Ahí? ¿No? ¿Ahí? ¿Mejor? ¡Ay, qué buenas manitos que tienes! ¿Qué está pasando? ¡Linda las manitos que tienes! ¡Qué bonitas! Abuelo, abuelo, abuelo. Yo estoy con la chimpea en otra cosa, pero no me parece que le falten el respeto sin imitación. Ya, ya, ya. ¿Sabés qué? No, no, no. Gilberto me está llamando. Permiso. ¡Ay, qué abuelo tan sexy que tienes! Me pone... me pone loca, me pone loca. Abuela, yo creo que no solamente estás mal de los meñispos. Permiso. Alejo. ¡Por el amor de señor Dios! ¿Qué pasó con don Alejo? ¡Salió corriendo como alma que lleva el diablo! Parece que la abuela quería un viejitín con él. Mira, 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 mira cómo tiemblo. Hasta... hasta el pelo del susto se ha parado. ¿Y por qué te burlas de mí? Esa abuelita tiene una boquita de caramelo. Sí, yo ya la gocé. Pero bueno, te dice tus verdades. Bueno, sí. Eso es verdad. Todo lo que me dijo me describe en este momento. ¡Ay, sobrino! No fregué con mi Fernandita. ¡Quién! ¿Por qué eres tan idiota, Joel? Creo que el amor al fin ha llegado a mí. ¿Aló? Señora Frida, sí. Discúlpeme por haberme retirado de esa manera, pero es que... No me sentía bien. No. No estamos bien. Mira, no te voy a decir nada. Pero la verdad es que yo nunca me equivoco con la gente. Tranquila, tranquila. Tómate el tiempo que necesites para regresar a la oficina. Cuídate. Ay, ese matrimonio no tiene futuro por culpa de ese monigote sin cerebro. Sí, pues, se cumple el dicho. El pez por la boca muere. Nunca tan bien dicho. Ese Joel González sí que tiene cara de pez. Mother, ¿tenías algo que decirme? Isabela, una cosa es ver a Pepe González en esta casa viviendo su aventura de amor infantil. Y otra cosa muy distinta es lo que acabo de ver. Mother, Pepe me quiere tal y como soy. Para él, no soy una bolsa de dinero. Eso era para Miguel Ignacio. Para él, no soy un vehículo para la venganza. Eso era para Leonardo. Para él, no soy un trofeo. Eso era para Sergio. Para él, no soy un reemplazo para una serpiente andina. Eso era para Coqui. Cuando Pepe me mira, veo amor. Amor hacia Isabela. Amor hacia la mujer. Hacia la mujer que quiso toda su vida. Y si te gusta, madre, qué bueno. Si no te gusta, nada va a empañar mi felicidad. Estoy muy feliz por ti. Qué bonito todo eso que dijiste. Pepe, es verdad. Tú me quieres. Nosotros no sabes. ¿Estás calado? No, tengo una toalla amarrada a la cintura. No importa que diga la gente. Se me cayó la toalla. Pepe, gracias por hacer feliz a mi hija. Adiós. Tú serás mi superhéroe. Tú serás que me abrace fuerte por ti. Yo doy todo y algo más. Tú serás mi superhéroe. Tú serás que me abrace fuerte por ti.